Bueno, Julio Rojo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Como miembro del banco, como empleado del banco, te vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, sí, bueno, la verdad es una emoción, muy lindo compartir esto, porque realmente es algo para mí inédito, dentro de los 40 años que tengo como antigüed en el banco. Y una emoción reconocer en esta gesta de Malvinas, donde hay giles, desde ya los 649 antorchas, siempre están vigentes, un primero de abril, esperando el 2 de abril. ¿Te hubiste oportunidad de compartirle este lugar de trabajo con Sergio? Con Sergio, sí, realmente quería mucho. Una persona muy, muy, muy querida, de un bajo perfil, solidario y prestando los servicios de ordenanza y maestranza, pero no se tomaba como tal, porque éramos todos unos y colaboramos. Fue una persona que, como lo dijo el director, sufrió el estrés postraumático, que nadie quedó exento, y a partir de ahí, eran como que fueron suscitando cosas que en ese momento el Estado no estaba preparado como para asistirnos a un tratamiento que creo que ahora se incorpora en lo que es el Gabinete de Salud, de Seguridad e Higiene, del Banco, lo estamos logrando, de que haya un seguimiento hacia esta problemática. Bueno, es importante que la institución, como lo que nos llegan a esto, a esto de reconocernos. Sí, es parte y realmente hay que sumar, porque en una época donde está todo tan subvertido hay valores, hay valores rescatables. Yo creo que si logramos aunarnos entre todos, se puede lograr. Yo creo que un poquito un grano de arena y hay dos cosas fundamentales que los argentinos compartimos, que es la gesta de Malvinas y, aunque te parezca mentira, la selección argentina. Yo creo que cuando una camiseta se pone al tope de todo y creo que ahí nos sumamos todos y nos olvidamos de muchas diferencias que son, que creo que hoy no vale la pena hablar de ese tema, pero son las que no nos dejan crecer como sociedad, sino nos restan. Gracias, Julio. No, gracias a ustedes por estar. Gracias, Julio.